María, acompaña a tu pueblo en la oración y en la misión. Somos el pueblo que camina. Y experiencia de poder peregrinar para llegar a nuestra Madre la Virgen, este año agradecer especialmente por el don de la salud, de la familia, también obviamente pedirle a la Virgen por tantos hermanos que necesitan y sabemos que ella es madre y nos escucha. Así que, y feliz, feliz de poder peregrinar junto a tantos hermanos en la fe. Que se animen porque esta es una experiencia de fe en sinodalidad como pide el Papa Francisco en este momento en nuestra iglesia. Y que cuando uno comparte la fe, la fe se multiplica. Cuando uno comparte la fe, la fe nos reanima a todos, nos vuelve a unir como hermanos en torno al altar, ¿no? Que es donde ahora vamos caminando y donde nos espera nuestra Madre la Virgen. Que se animen a caminar o también pueden venir en autos, ¿no? Es una experiencia de fe en comunión muy bonita. Muy feliz y contenta y bueno, con mucha fe. ¿Es tu primera vez? No, es la tercera vez. ¿Y de qué parrugias son? El Sagrado Corazón. ¿Y qué es Mamá María para vos? Y es todo, es todo. ¿Qué mensaje le daría a las personas para aquellas que no vinieron? Y que se acerquen y que, bueno, que experimenten, que es muy lindo y bueno, la verdad que es muy linda experiencia. ¿Cómo va esta peregrinación, Padre? Mira, yo la verdad, bien. Porque no estoy cansado porque vengo confesando. Confesando en el auto, ¿cierto? Acompañando la comunidad de Catedral, ¿cierto? Catedral y Sagrado Corazón. Y bueno, mi participación es esa, ¿no? No estoy cansado por eso, pero con este hermoso ministerio. Y bueno, yo creo que María es la que nos impulsa a encontrarnos con la verdad, ¿cierto? Y esa verdad fluye, fluye, se da espontáneamente, ¿cierto? Entonces, por la oración, porque nos comunica con el Señor, que es la fuente, y de ahí sale la misión, ¿cierto? Espontáneamente. O sea, no tenemos que darle fuerza, ¿no? Mirá, para mí la experiencia es siempre la misma, llegar, mi emoción grande de visitar a la Madre. Para mí es como algo que ya tengo, una meta que tengo, que la tengo que hacer todos los años. Y es mi mamá María, vos lo dijiste. Es todo, es la que me guía, es a la que le pido todo, es la que intercede ante Jesús por mí. Y bueno, es la que me mueve, me motiva todo, me da mi familia, le voy a agradecer. Y bueno, le voy a pedir por todo, por nuestro país, por los enfermos, por todo. A ir animando a todos los peregrinos que vayan, que van con nosotros, tanto Catedral como Salado Corazón. Y desde ahí, viendo cada vez que se van animando más, y más contentos se van a llenar a la Casa de María, de nuestra Madre, la Federación. María representa a todos, María es nuestra madre, la madre de Jesús, ¿no? Y niña es nuestra madre, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Donde Dios quiera, todos lleguemos allá. Sí, colmó la expectativa y gracias a Dios que nos ayudó el tiempo. Porque la verdad que cuando arrancamos el jueves a hacer toda la infraestructura, estaban complicados los caminos. Pero gracias a Dios se abrió, se pudo subsanar los lugares donde estaba complicado. Y bueno, se hizo y creo que todo va saliendo espectacular, espectacular. Mucha gente, mucha juventud, que eso es importante. Eso es muy importante. Todos los años hay algo para mejorar y todos los años hay algo para aprender y algo que corregir. Tenemos errores y horrores, pero bueno, siempre tratando de darle lo mejor al peregrino. Bueno, para mejorar hay varias cosas, pero mínima. Yo creo que el peregrino hoy por hoy se siente contento, satisfecho de lo que hacemos, lo que intentamos hacer por lo menos, y que todo salga bien. En el camino, bueno, se oró mucho, se contempló mucho. Y bueno, esto nos llama a misionar, ¿no? Y a que, bueno, el año que viene dupliquemos la cantidad de peregrinos. ¡Franquil! 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 Pero bien, bien, bendecido y acompañado por Dios, la Virgen, y ya en el último tironcito, así que estamos más que bien. Que traten de venir, que participen, que es una experiencia buena, y que cuando llegan a la casa de ellas, ahí a Federación, van a experimentar algo especial, van a tener un sentimiento especial, eso es lo que les diría. Que traten de hacerla, al menos una vez. ¡Qué linda! ¿Qué es Mamá María para vos? Una inspiración, es una inspiración que todo se puede. Todo se puede. ¿Y qué intenciones le venís a dejar? Vengo a agradecer, vengo a agradecer por la salud, vengo a agradecer por el trabajo, por los amigos, por los compañeros de trabajo, sobre todo, que conservemos en este momento eso. Siempre venimos a la Virgen a agradecer, y aparte es re linda la experiencia de caminar en comunidad, y todo es espectacular, por ahora todo bien. ¿Y qué es María para vos? Y nuestra Madre es la Reina de todos, y aparte tenemos mucha fe en ella, siempre la rezamos, le pedimos, todo nos cumple. Yo vengo más que a pedir agradecer, porque he pedido este año por mucha gente enferma, y todas están bien, así que venimos a agradecer. Te pedimos que te deseas, por todo aquello que nuestro corazón anterrá. María, acompaña a tu pueblo en la oración y en la misión. María, acompaña a tu pueblo en la oración y en la misión. María, acompaña a tu pueblo en la olación y en la misión. El vientre ahí, acompaña a tu pueblo en la oración y en la misión. y copia del mar, pues bella el amor. ¡Señor de Ponteja! ¡Bienvenidos, hermano Pontejano! ¡Bienvenidos a la Plaza de la Navidad! ¡Bienvenidos, hermano! ¡Bienvenidos, ¿cómo estás? ¡Bienvenidos, hermano Pontejano! ¡Bienvenidos, ¿cómo estás? ¡Bienvenidos, hermano Pontejano! 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 Venido, hermano, siempre vivo, ¿cómo estás? Venido, hermano, siempre vivo, ¿cómo estás? Con el fruto, compartiremos, cada varejo, al menos contendiós. Con el fruto, compartiremos, cada varejo, al menos contendiós. Venido, hermano, siempre vivo, ¿cómo estás? Pero María, acompaña a tu pueblo en la oración y en la misión. María, acompaña a tu pueblo en la oración y en la misión. Hoy nuestra vida entregamos para confiarla.